¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Voy a poner aquí un par, que es una parte muy, muy central. ¡Vamos, locos! ¿Habrá tiempo de que no la palmen? ¡Morirán hoy nuestros intrépidos... ¿Cómo se llaman estos? ¿Algún nombre deben tener? ¡Haced los cables, locos! ¡Haced los cables o morís! Eso genera un poco de oxígeno. No creo que mucho, pero... Prioridad. A ver, hacedme estos cables, please. Dios, que mira eso como está. Aguantan mucho, debo decir, eh. Con el oxígeno en la mierda igualmente. Vale, ¿podéis? Vale, perfecto. Prioridad 5 ahora. Ahora el tema está en ver esto si mejora un poco. Asumo que algo mejorará. Pero vaya, no sé si mucho. Empieza a subir oxígeno, empieza a subir, empieza a subir. Esos dos juntos nos van a dar la vida. Entonces lo que haré aquí será hacer un... Un piso para abajo. Eh. No puedo aquí. ¿Por qué? ¿Por el bloque este? No puedo romper directamente. Vale. Esto nos va a dar la vida, chaval. Uh, mira eso. Madre mía. De qué poco ha ido. Sigo viendo gérmenes aquí. Yo no sé por qué hay gérmenes aquí. Yo no sé qué coño meten aquí que tienen gérmenes. Si os digo la verdad. No, no, no lo entiendo. No sé qué coño meten ahí los locos que tienen gérmenes. Que aproveche ya la escalera. Aquí abajo, dices. Que ponga qué. Cosas. Aquí abajo. O sea, aquí creo... Esto habría que abrirlo, supongo. No quiero ampliar demasiado de golpe porque me voy a volver loco. Y no me voy a enterar. Si os digo la verdad. Así que creo que mejor... Si lo hago por partes. Esto ya lo aprovecharemos ya, todo esto. No os preocupéis. ¿Esto qué le falta? No tiene corriente esto, ¿por qué? Ah, que me había cargado esto, tú. Bueno, para si demuele el cable este ahora... ¿Va a demoler también lo de abajo? Ah, no. Vale. Perfecto. Ya habría que empezar a hacer comida. Esto ya está casi lleno también. Vamos a excavar esto. Bien, 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 bien. Aunque habría que... Sí que habría que empezar a abrir para abajo, pero no sé dónde, porque... Va a tocar abrir esto, pero bajar para abajo a full. Para que el dióxido baje. Aunque lo que convierta... Ah, no, esto tiene que ir abajo. Es verdad, es esto lo que tiene que ir abajo. Esto no tiene que ir aquí. Esto tiene que ir abajo. Esto es lo que convierte... Claro, esto es lo que convierte... Ah, claro, es que me he equivocado, tío. Consume algas para producir oxígeno y elimina algo de dióxido de carbón. Esto es lo que tengo que ir abajo. Esto supongo que podría poner por aquí unos cuantos. O abrir aquí y poner aquí unos cuantos. Vale, sí, 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 sí. Lo que pasa es que a ver, si aquí pongo camas... Voy a poner aquí unas camas ya, porque al final no voy a poner ninguna. A ver, también habría que abrirlo todo. Abrimos esto... Y esto... Esto caerá todo, supongo. Imagino que esto también... Gas respirable, gas respirable. Vale. Dios, chaval. Creo que ahí pondré las camas por ahora. Voy a poner unas camas aquí, no sé. Esto va avanzando el tema del oxígeno, pero... Madre mía, ¿eh? Con lo del aspirador de dióxido de carbono y el creador de comida y también el generador de oxígeno. Joder tú, el aspirador de dióxido de carbono. Eso no tengo todavía, tengo que investigarlo. Que pues le doy que hacer otra mesa de investigación. Creo que la pondré aquí en la izquierda de todo. Y investigaremos lo del superordenador para poder hacer la otra cosa. Pero si aquí hacer máquinas de estas, probablemente no estaría nada mal. Deja hueco entre las escaleras y el suelo. Que no tiene suficiente flujo de gases. O sea, esto dices. Esto. Esto. Esta escalera no hace falta. Esto de aquí. No lo puedo quitar. No puedo demoler la escalera. Así. No hace falta el último escalón. Pueden saltar, vale. Igual puedo quitar también esta. A ver. Voy a ver que hacer otra batería, eh. Vale, podéis subir. No, no pueden subir ahí. Necesita un solo espacio, vale. Con un espacio ya pueden. Bueno, está recuperando un poco el oxígeno, la verdad. Está entrando oxígeno hasta en la parte de abajo. Esto se ha abierto ya. Escaleras sí que me gustaría que tuviesen prioridad alta siempre, eh. La verdad. Pero bueno. Estrés 2%. De jean. Quiero darle las camas por aquí arriba. Camas y tal para que duerman siempre en la parte de arriba, supongo que es lo suyo. Esto se caerá todo a saco después. Voy a darle prioridad 6 a la máquina de investigación. O incluso 7. Esto también está casi lleno ya del todo. Limpiar aseos y tú. Todavía tienen 13 visitas, vale. A ver, vamos a conectar esto. Perfecto. Perfecto. A la cama. A la... El diosio de carbono baja, sí. Bajará, bajará para abajo. Todo por culpa del platulento. Menos mal que no estoy a su lado, XD. ¿Todo ha sido por culpa del platulento? No creo, sí. ¿Really? Gracias por los beers. Ah... Aquí ya está también bajando el oxígeno. Aunque, bueno, como solo van a cagar y es un momento al final. Supongo que no pasa nada. ¿Qué diferencia tiene el lavabo encerrado? Tú, no tengo nada con gérmenes. No genero suficiente... Ah, espérate, tú. Bueno, tengo que hacer más cosas que guardar, eh. O sea, más cofres de almacenamiento. Porque me falta una de espacio que es una puta locura. Aquí podría poner almacenamiento a full. Todo esto almacenamiento y camas arriba. Creo que voy a hacer eso. Lo que no sé yo... Vale, sí, ves. Tierra contaminada, fuera. Y aquí todo. Y... Tierra contaminada, fuera. Claro, está bajísimo de batería. Creo que aquí lo que haré será... Darle prioridades a... No sé si está la opción esa. Proveer. No. Entregar, vaciar, cosechar. Ah... Cultivar, operar, investigar, arte, limpiar, cuidar, alternar. No hay una máquina para poner aquí un atlético, ¿sabes? Generador manual, mena de cobre. Propiedades. ¿Esto qué prioridad tiene? ¿No tiene prioridad 6? Ah, que tiene prioridad 5. Voy a darle 6 a eso. Se no sube la energía, eh. Estamos mejor de oxígeno, pero no sube. Pues aguantan mucho los tíos sin oxígeno, debo decir. Aguantan muchísimo. Creo que trabaldo, tío, necesita menos. Puedes poner copiar settings en los cofres para ponérselo a los otros así. Eso mola. Copiar ajustes, ya ves. Vale. ¿Por qué no se carga la puta? Este, este trobaldo, tíos, le falta chicha, eh. Le falta chicha a trobaldo. Creo que pondré otro generador. Y lo pondré... Ahí. Vale, a ver si hacen el cable. Ya me pongo a investigar otras cosas. ¿Veis qué diferencia con este? ¿Cómo sube? ¿No puedo fijar a alguien ahí, a esa tarea? ¿Qué tarea es? Cocinar, limpiar. No, limpiar no puede ser. Alternar. No. Soporte vital. No. Cocinar, limpiar, arte, investigar, operar. Este. Vale, operar. Jean. Atlético. Uno. Trabaldo. Atlético menos uno. Atlético tres. Atlético menos uno. Vamos a poner a Nicola. A Nicola le pondremos a operar. Vale. Ahí está. Nicola para operar. Entonces esto yo creo que lo puedo cancelar de momento. A ver, es que vaya diferencia, no me jodas. Mira cómo sube, tú. Por Dios. A ver, se hacen el cable también. A excavar esto. ¿Qué? 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 ¿Por qué no lo excavan esto? ¿Excavación inalcanzable? ¿Cómo que inalcanzable? ¿Qué? ¿Cómo no llegan aquí? No lo entiendo. ¿No pueden subir? ¿Ahora sí? ¿Qué? Bloque de piedra bloqueada escalera. No, no hay nada bloqueando la escalera. ¿Bloque de piedra bloqueada escalera? No hay nada bloqueando la escalera. Si está en blanco sí que llega, es un bug. Ok, bien. Entonces, ¿qué hago tú? Claro, tampoco pueden construir. Excavación inalcanzable. ¿Qué hago? No puedo hacer nada, tíos. Es un bug. De puta madre. Excavación inalcanzable. Ahora, ahora. Hacen el cable. Ay, no puedo hacer más cable. Cancélalo y vuelvo a poner, ¿no? Pero el problema es... Ah, igual puedo excavar ahora. Ah, mijo. Vale. Espérate. Hazme primero eso. Vale. Cable. Pondremos... Esto. Genial. Vale. Ahí, ahí. La buena energía. No, pero trobaldo, ¿no? ¿Pero por qué se pone trobaldo? No lo comprendo, tíos. Trobaldo, no. Trobaldo, caca. Tengo puesto a Nicola. En operar. Lo está haciendo otras cosas, supongo. Vale. Aquí arriba haremos las camas. Ahora que todo esto asumo que va a acabar cayendo, ¿eh? Investigación completada. Genial. Qué investigación completada. ¿Esto no tiene batería? ¿Por qué no tiene esta energía? Ah, que se ha roto aquí el cable también. Vale. ¡Madre mía, Hadri! Puto amo, tío. Muchas gracias por los 13 mesazos ya. ¡13 meses! Disfrútalo. Es el mejor mes de todos. Cuenta la leyenda. Lo vas a corroborar. Me voy a poder poner premios exclusivos para los 13 meses. Sería la hostia. Sería la hostia en verso. Voy a hacer la investigación avanzada. ¿Qué vayan haciendo? Vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta la pinta que tienes. Voy a decir la verdad. Me gusta bastante. Me gusta bastante, bastante. Lo que sí os diré... Es que tengo que hacer ya las camas. Pero primero me gustaría romper esto. Porque si no, pasará lo que va a pasar. A ver, 4 de alto. Esto sería... Hemos hecho como aquí, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, vale. 1, 2, 3, 4. Y aquí el techo. Vale, entonces aquí lo cancelo. Aquí ponemos escalerra. Vale. Ahí tendremos el otro piso. Vale, esto en verdad lo puedo quitar, supongo. Lo que sí podría hacer es aquí. Aunque no sé si esto lo construirán. Espero que sí. ¡Eh! Nuevo duplicante. Excavación ganadería. Atletismo 7. Roncador. En el espacio te puedo escuchar sus... Narcoléptico. No, este mejor no. Poco constructivo. A mí me voy a hacer este, creo. ¿Por qué no? Vale. Pensaba que estaba desinfectando el flatulento. ¿Tengo puesto a investigar al flatulento? ¿A allí? No, tengo a Otto. Madre mía. Tengo que hacer el tablón de... Trabajos. ¿Qué es esto? ¿Dónde se hacía? Compost. Reduce la tierra contaminada y otros compostables de la tierra. Comida. Macetero. Crece una semilla de una semilla. Caja de raciones. Amacena pequeñas cantidades de comida. Pasa que lo tengo tan vacío que en verdad va un poco igual. Vale. Refinar. Súper ordenador. No, ¿qué quería hacer yo? La... Memorial. Embotellador. ¿Qué coño quería hacer? Vale. Pues nada. A ver aquí las camas, eso sí. Podría poner aquí... Una, dos... Cinco camas. No tiene mucho estrés todavía. Las haré arriba del todo una vez rompan todo esto. Nicola. Ahí, Nicola Tesla. Generando electricidad. Puto amo. Akakus... Akasu... Akaka... Akatsuke. Akatsuke. Muchas gracias, tío. Akatsuke 77 por ese sub. Bienvenido a la familia, tío. Muchas gracias. Akatsuke, ¿no? Sí, sí. Que se prepare para el roncador. Madre mía, pero todo lo que hago... Todo lo que hago es... Lo hago mal, tú. Ah, aquí no puedo... Esto no puedo romperlo. Eso no puedo romperlo. Vale. Cambia a la persona que genera energía. Ah, es verdad, todo el demás. De todos modos, te lo digo. No te creas tú que... No te creas tú que... Se va a notar mucho, ¿eh? ¿Por qué no van? Atletismo 4. Atletismo 2. Atletismo 7, chaval. No, what? Ah, mierda. Vale. Ren, atletismo 7. Operar. ¿Y a ti te había puesto en algo? Creo que no, ¿no? Construcción. Bueno. Lo dejaré así por lo pronto. Estos no tienen cocina... Ah, no tienen... No pueden cocinar. No tienen ni una habilidad de cocineros. Vale. ¡Madre mía, tíos! ¿Cómo lo hemos salvado esto? Con el oxígeno, por Dios. ¿Cómo lo hemos salvado? Eso que ha bajado todo el de abajo ya, ¿eh? Ah, mira. Este está aquí durmiendo solo. Se ve el ruido del espacio de los ronquidos. De Ren. Eh, ¿aquí hay mierda? Tierra contaminada. ¿Pero por qué? Pues no la metéis aquí. Tío, ¿podéis meter las cosas en su sitio? Cacho de graciaos. 11 visitas. 11 visitas. ¿Podéis meter las cosas en su sitio? Esto voy a dar una prioridad de 7 para que lo metan todo ahí, ¿eh? Ahora. Vale, perfecto. Eh, ¿qué le pasa a esto? No hay algas. Vale. Hay que avanzar por aquí. Voy a pedir una buena cantidad de algas. Prioridad 6. Este que vaya investigando. No sé si tenga... Yo creo que Nicola no es el que tenía yo puesto para investigar. Pero bueno. Vale. Esperando entrega de materiales. Está todo por el suelo, tíos. No acabo de entender muy bien el por qué. Por esto, supongo. Vale. Copiar ajustes. Nice. Qué guapo. Supongo que habría que darles a... Prioridad a las máquinas 6 para que vayan guardando cuando no tienen nada que hacer. Al final esto sí que es útil. Sí, sí, sí. Al final sí. Vale. Ir ordenando un poco, pero tenemos todo... Súper desordenado. Ventila el baño de abajo y pon algas. Que lo ventile. Irrespirable. ¿Y cómo lo ventilo? No puedo poner nada de ventilación. Y si pongo algas, el problema... ¿Dónde las pongo? ¿Aquí? Igual las puedo poner aquí. Espérate, a ver. Dime que puedo excavar esto. Buah, perfecto. Voy a poner ahí un par. Nada, por lo pronto pondré una. A ver qué pasa. Aquí abajo también hay alga. ¿Este aire es caca? ¿Es tóxico esto o no? Esto se puede abrir también. Ahí, ahí. Guardad las cosas, tú. Todo manga por hombro. Lo que pasa es que sí que le daré un poco de prioridad. Voy a darle prioridad a 8. Que lo hagan ya. Aquí hay unas algas bien buenas. Perfecto. Para la zona del baño, ¿eh? Cagando al lado una montañita de algas. Que vendrán de tres pares de cojones. ¿Esto han pillado ya todas las algas? Sí, pero ahí hay un montón. Esto se va a llenar, ¿eh? Voy a necesitar poner todo esto lleno de máquinas. O sea, de contenedores. De almacenamiento y aún así. Vaciado requerido. De esto. A esto hay que dar también prioridad a 6. Para que se encarguen. Que si no, tíos. Las horas que tienen que mantenerse bien. Prioridad a 6. Por lo que veo. Importante. Vale. Y esto en principio pues ya debería de. Encargarse de darle a esto un poco de margen, supongo. Cuando le pongan algas. Están de entrega de materiales. Investigación completada. A ver. Investigación avanzada. Investigación. Fontanería. Podría hacer los sistemas de aire, pero al final... Criba un líquido de medio de una mezcla. Sistemas de aire. Convierte agua, oxígeno e hidrógeno. Ventilación. Puente de gas. Conduto de gas. Lo de ventilación es importante, supongo, ¿no? Voy a investigar ventilación. Vale. Gérmenes. Seguimos tonais. Buah, mira esto, tú. Hidrógeno. Cloro. Pero no es tóxico, ¿eh? Vale. Y esto que ya está llenísimo. Esto está sin energía. Vale. Renadar energía. Esto voy a hacer un par de baterías. Así que podría hacer otra porque al final llega a un punto. Si pongo esto aquí, ¿se autoconecta solo? Ubicación inválida. No puedo ponerlo ahí. Vale. Genial. Ahí quería poner yo que... Otra máquina manual, ¿no? Sí, otra máquina manual. Siguen sin camas. Bueno, no están estresados ni nada. Así que asumo que ni tan mal. Asumo que ni tan mal. Si pones la comida en una cámara llena de cloros, se mueren los gérmenes. ¿Ah, sí? Los pocos tampoco tengo ahora... El baño. ¿Qué le pasa? Sí, es verdad. Este baño está... Cuatro visitas restantes. Bien visto, bien visto, bien visto. ¿Quién me lo ha dicho? Quisco. Cisco. L. Muchas gracias, Cisco. Vale. Vale. Voy a hacer más de estos porque veo ya... Que van a hacer una falta increíble. Pero increíble. Aquí no le han puesto a esto. Esperando entrega de materiales. ¿Por qué no le ponen a esto algas? No lo entiendo. No sé por qué no le ponen algas a eso. Ah, tiene prioridad cinco. Pues aquí le había puesto las seis. Vale. Ahí, ahí. Ahí. La entrega de materiales es agua. Ahora. Vale. Y ahora ya esto asumo que... Lo están limpiando. Sí, la escalera tiene unos pocos gérmenes, la verdad. Vale. Nuestra fuente de agua. Ahí tenemos más agua. Esto no lo están avanzando. Es que están todos recogiendo a... Es que están recogiendo a un ritmo. A ver, prioridad seis también a estos dos. Copiaremos los ajustes después. Hay que dejar que... Generación de oxígeno insuficiente. Hay que hacer otro generador de oxígeno. El cual... Podría poner uno... Sin refrigerar. Podría poner uno... A ver, aquí voy a poner una máquina de estas. Aquí he puesto dos de estas. Esto yo creo que tengo que moverlo más bien para abajo. Esto voy a demoler uno de estos. Y pondré un generador de oxígeno más. ¿Esto qué es? Cerrar de algas. No, hay aquí como una botella de agua. Es el agua sucia que sale de las... Del... Del... No sé. No sé qué es. Vale, a ver. Copiar ajustes. Pegar. Vale. Y aquí hacemos un... Generador de oxígeno. Que conectaremos a la corriente. Vale. No te has dado otra batería, eh. Sí, 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 sí. Muy probablemente. Mira esto como empieza a tener oxígeno y ya. Vale. Necesito que hagáis eso, locos. Que se llevan recogiendo cosas ni sé el rato. No puedes quedarte sin contenedores o la cosa, tío, se complica. ¿Esto cómo va? Esto debe costar un montón llenarlo. Y una vez lo llenes, sinceramente, no sé qué harás con ello, pero... Oxígeno contaminado. Es como con ello no puedes hacer nada. ¿Por qué dices sin batería? Ah, porque me había cargado esto de aquí y hay que hacer la conexión. Vale. A ver, locos. Eh... Hacedme esto, please. Vale. ¿Ya? No, todavía no lo han hecho. Tíos, hacedme eso. Que alguien se lo diga que no lo va a ver y es un espacio no aprovechado. ¿Cuál? ¿El de abajo? ¿Qué espacio? Creo que unas escaleras de sobra, la del almacén. Esto. Esto. Ah, puede ser. Es verdad. Es verdad, pudiera ser, sí señor. Coño, es verdad. Podría ser, eh. No estoy seguro, pero podría ser. Vale, genial. Siguen recogiendo. Madre mía, la de curro que tienen recoger cosas. ¿Cómo voy de algas? No tengo mucha, eh. Esta no sé si me la cuentan, en verdad. Voy a dejarles un rato, creo, que recojan y tal. Porque es que si no... Ha bajado el estrés. Perfecto. Y es que no tienen camas, no lo entiendo. Ah, espera, que puedo investigar más cosas. Tengo ya lo de ventilación. Cierto. Respiradero de gas. Esto es para... Conducto de gas. Esto empieza a generar, pero va lento de cojones. Transporta el gas entre salidas y entradas. Supongo que podría... Bomba de gas. Trae una pequeña cantidad de gas a través del conducto de gas. Esto no sé cómo va. Pero imagino que puedo llevar el gas malo aquí arriba y traer oxígeno. Por ejemplo. Esto, sacar el oxígeno, meterlo para aquí, para bombearlo para abajo. Y allí meter dióxido, ¿no? Pon las algas abajo para que purifiquen la parte de abajo. Esto de aquí. Sí, sí, aquí se puede meter. Lo que pasa es que no tengo muchas algas, eh. Tengo que empezar... Aquí hay más para recoger, pero tengo que empezar a plantar algas. Lo cual igual debería hacer. No sé si puedo ya... Refinar, no. Macetero. Ahí es donde planto algas. ¿En el macetero puedo plantar algas? Debe ser para plantar comida. ¿Las algas no las puedo plantar yo? ¿Las puedo generar? Que alguien le diga que haga cultivos y que ponga la comida en la parte de abajo donde hay CO2. La comida, ¿por qué? ¡Madre mía, Caskini! Muchísimas gracias, tío. Gracias por los buenos momentos. Eres un crack trece. Muchísimas gracias, Caskini. Putísimo, amo, tío. Gracias por ese cuarto mes. Muchas, muchas gracias. No se puede. Ah, no se puede plantar algas. Puedes convertir Slim en algas, pero no plantar. No sé qué es Slim. Con el compost. Eso es lo del compost. No. La comida se pudre. Si la pones en CO2, no. ¡Ostras, que tengo poquísima comida! ¿What? Vale. O sea, que haga aquí la caja de raciones, decís. Por ejemplo. Tengo poquísima comida, chaval. Poquísima comida, ¿eh? 6.4... Ahora va a darle prioridad a 7, incluso, a ver si sube. Bueno, lo dejaré al 6, a ver si sube. ¡Dios! Es que haces de comida. Sí, ya me he dado cuenta ya. No tengo batería. Madre mía, como se tuerce todo de rápido, ¿no? 3.800 calorías. Pero haced comida, cabrones. Prioridades. A ver, alguien que cocine, tonais. 1, 0, 0, 0, 0. Madre mía. Tengo a Otto en investigar. Porque tiene aprendizaje al 4. Aprendizaje al 2. Aprendizaje al menos 3. Aprendizaje al 6. Necesito... ¡Uf! Alguien a cocinar. Pondré a... A Nicola. Cocina, 0. Pondré a Nicola, ni que sea, a cocinar. Ah, no, no puede. Genial. Cocina, 0. ¿Trabaldo? Tampoco. ¡Buuu! Le daré más prioridad. Que lo hagan los otros. Aunque no van a poder, ¿no? Vale. A ver, investigación. Fontanería. Decoración. Voy a hacerlo de la energía. No sé. Vale, a ver si sube la comida, eh. Fundamental. Este que tiene que generar mucha energía. Esto no lo rompen. A ver, un par más de esos. Vale. A ver, la comida parece que va subiendo. Parece que va subiendo. Sí, señor. Esto se podía romper, chaval. Buenísimo. Vale. Pues lo mismo aquí. Podría que iba a aprovechar el espacio. Y poner aquí la escalera para arriba. Y de paso llevarme unas algas conmigo. Que tengo bien pocas ya. Escalera, prioridad. Tengo otro duplicante. Pero creo que no lo voy a hacer por ahora. Creo. Vale. Ahí llegarán, ¿no? Supongo. Pues podría cargarme esta escalera. Aunque es cómoda que esté ahí, pero... Supongo que ahí no molesta mucho. A la que me falta aquí espacio, podré cargarme eso. Otra vez escasez de comida. Buah. A ver si hay alguno con... Que pueda cocinar tonais. Cocina más uno. Cocina más uno. Si lo voy a descartar todo, ¿sabes? Tengo que esperar otros dos días. Voy a pillar a este. Cocina más uno. Imprimir. Vale. Ha nacido y pondremos... A ver, prioridades... Max, ¿no? Cocina. Cuatro mesecitos. Un saludo desde Moncada. Desde Moncada, tú. Todo cerca. No está lo de cocinar. Cocinar. Vale. Muchas gracias de Kirbel. Sí, señor, tío. Porque estabas todo cerca. Sí, señor. Muchas, muchas gracias por el cuarto mes, tío. Puto amo. Moncada había un amigo mío, tío. Allí por la carretera de la Vallanzana. Bueno, no sé si es Moncada exactamente, pero estaba cerca. Vale. 5.200. Creo que habrá que hacer otra... Otra. De comida, ¿eh? Creo. Hay buena otra batería aquí. Ubicación no válida de instalación, pero ¿por qué? ¿Por el cable este? Ah, es verdad. Son las 8. Es verdad, Tati. Ahora pasaremos a Dead by Daylight un rato. O no, no sé. ¿Nos pasamos a Dead by Daylight? ¿O no? Gracias por el aviso, Tati. Sí, sí que pasaremos, pero tampoco quiero saturarme con esto. Vale, ya han hecho esto. A ver si puedo hacerla ya. Ahora sí, vale. Pasaré un rato porque quiero darle un rato. No quiero tampoco saturarme mucho. Dándole a lo mismo todo el rato. Voy a hacer otra de comida. Aquí, tener energía... Hostia, esto aquí, poca broma, ¿eh? Le está costando a esto, ¿eh? Purificar. Aunque ha hecho bastante, le está costando. Lo de la comida, que no la han movido todavía. Vale. ¿Esto le he puesto prioridad a 8? ¿O qué cojones? ¿Por qué no me salen? Las prioridades ahora. A ver, estoy en la pantalla esta, vale. ¿Prioridad a 8? Sí. Vale. Esto también se va a llenar en muy breves. Está este, pero... Madre mía, tú. Va a subir un poquito el estrés. Pues no tienen tiempo de recoger todo. No tienen tiempo de recogerlo todo, hacer las cosas, la comida. Ahora está subiendo más, ¿eh? 7600. Ahora está subiendo más. Ahora que está cocinando el que es rápido cocinando. Los baños. Hostia, es verdad, tú. Limpiar. Siempre me olvido. Es que... ¿No deberían hacerlo automáticamente los tíos? ¿Va alguien a limpiar esto? Vale, perfecto. A ver, me mola cómo vamos ciclo 10 y estamos bastante mejor que la otra vez. Pero igualmente... Joder. Igualmente tela, ¿eh? Lo de ventilación, tíos, me pregunto es exactamente cómo va. Pues esto tiene pinta. Conducto de gas. Aquí podría hacer así, por ejemplo. Esto comunica. Esto no entiendo de qué va, tíos. Lo de la ventilación. Tengo esto ya hecha, ¿eh? Superordenador. Tablón de trabajo. Eso nos vendrá bien. Cable. Puente de cableado. Batería pequeña. Batería. Una grande. Ah, mijo. Esto no sé qué es. La verdad. Batería grande. Bueno, tengo dos de estas ahora. A ver, ¿cuánto? La batería grande. 40 kilojulios. ¿Y esta? ¡10, coño! Vale, voy a... Voy a borrar estas. Vamos a borrar estas. Y pondremos la grande. Ahora tengo mucha energía, pero bueno. Nos quedamos sin energía un segundo y no pasará nada. Generación de oxígeno insuficiente. Vamos. Vale, vamos a hacer ahora la grande. Prioridad 8. Vale, perfecto. ¿Podéis fabricar eso? Perfecto. A mí las mates me gustaban. Siempre me gustaron las mates. Siempre fui muy fan de las... Mira, estoy corriendo aquí sin generar energía en ningún lado. Ah, bueno. Esto siento que todo funcione. Perfecto. ¿No puedo ponerle prioridad a la batería? No. Y la energía... La comida se va manteniendo por ahora. Vale. A ver, no tengo muy claro que... A ver, gérmenes. Uh, what? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira este, tú. ¿Cómo se llama este? ¿Quién es este? Madre mía. What the fuck? ¿Qué coño dice eso? ¿Megafuego? ¿Cojones? El oxígeno del baño de abajo se va para arriba porque el oxígeno producido por el alga se va por la escalera. Tienes que mover el alga para la derecha. Si no, puedo moverla para la derecha. Todos modos no me preocupa. Con que vengan aquí a... Da igual. Con que vengan aquí... Con que vaya eliminando dióxido de carbono. No sé lo que dices, pero es que no puedo moverlo porque si no, no podría poner los... Aquí quiero poner una letrina. ¿Sabes? Para que pasen por los baños. Quiero poner por ahí una letrina.